Por segundo año los fanáticos de Star Wars tuvieron su reunión en la plaza de Yogeo donde los amantes de esta saga compartieron con quienes han transformado esta pasión en un verdadero hobby profesional. Amparo Aracena, quien fue una de las organizadoras del encuentro, destacó que todo se hizo en un ambiente familiar. Reunir a los fanáticos de Star Wars que quieran participar, pasar una tarde con presentaciones de esgrima, con algunas tiendas, coleccionistas que muestren sus colecciones. Y eso es, realizar un encuentro, un encuentro familiar, un encuentro entretenido con la gente que le gusta a Star Wars. Muchos seguidores de este tipo de encuentros apoyaron la idea, como Eduardo Barraza en representación de la agrupación de coleccionistas AXA y Hernán Jiménez de Imperial Port San Antonio. La posibilidad de poder tener una muestra de una de las sagas más icónicas de la historia del cine en San Antonio, en un lugar tan céntrico y tan hermoso como la plaza de Yogeo, lo encuentro genial. Así que, de hecho, felicitaciones a Amparo, que han organizado este segundo encuentro ya, en el cual, segunda vez que participamos junto con ellos. Así que felices. Se ve el crecimiento, se ve la cantidad de actividades que han organizado. Todo perfecto. Ha estado súper entretenido. Agradezco mucho a la gente de Amparo Toys que organizó y también por la invitación. Y la idea es que estas actividades se sigan realizando. Todo esto es cultura y todo apoyo es cierto a la comunidad siempre que sea en la buena fe. Hernán invitó a quienes les guste Star Wars para que puedan ser parte de esta agrupación, comunicándose a través de sus redes sociales. Pero no solo hubo exponentes locales. También estuvieron los representantes de Academia Yedi Chile de Viña del Mar, quienes hicieron varias presentaciones de técnicas de combate personal que fue seguida atentamente por quienes asistieron a la plaza de Yogeo. Hacemos prácticas para aprender verdadera esgrima con sable de luz, con diferentes técnicas y tenemos diferentes tipos de, se podría decir, por ejemplo, una es la recreativa que es de prácticas, otra es la coreográfica que es lo que mostramos hace poquito acá en el evento y también tenemos la de combate, que es hacer combate con sable de luz y nosotros aprendemos reales grimas, entonces tenemos diferentes técnicas. Por ejemplo, yo hago soresu que es derivado del kenjutsu. Hoy día principalmente nosotros hicimos dos tipos de exposiciones en una presentación. La primera es de técnicas reales de grima, llamados kata, que son una forma en la cual nosotros mostramos lo que aprendemos y también es una manera visual de aprender movimiento. Y por otro lado, realizamos dos coreografías enfocadas en la rama de coreografía que tenemos donde podemos aplicar elementos diversos como por ejemplo la fuerza, como las películas de Star Wars, piruetas más exageradas, elementos diversos. Germán invitó a quienes deseen participar de Academia Yedi Chile a seguir sus redes sociales para interiorizarse de las actividades que realizan. Quienes dieron vida a diversos personajes no pasaron inadvertidos como el mandaloriano o mando que personifica Marcos Álvarez. Mi personaje es el mando de la saga de Star Wars. Estamos acá con la comunidad de Star Wars de fanáticos de la zona del litoral central organizado por Amparo dentro de su comunidad Amparo Toy. Y estamos aquí mostrando nuestras colecciones, las tiendas que vienen a vender su producto y obviamente montando el arte de lo que es el esgrima Yedi junto a la Academia Yedi Valparaíso. En conclusión, una jornada especial para los seguidores de la saga de Star Wars que pudieron conocer algo más y aumentar su fanatismo por una historia que radica en su capacidad para combinar una épica narrativa de lucha entre el bien y el mal con personajes icónicos, efectos visuales revolucionarios y un universo expansivo que sigue cautivando a generaciones de fanáticos.